El ex ministro de Educación, Carlos Tunderman, lamentó que se faciliten las condiciones de ingreso a las universidades públicas para maquillar las cifras de la deficiencia en la educación secundaria nicaragüense. Desde hace unos dos o tres años se han venido haciendo más fáciles los exámenes de admisión, en los cuales antes había un fracaso generalizado en matemáticas, en castellano. En consecuencia, ahora se ve que se está dando más importancia a lo que llaman ellos el examen psicométrico. Y han bajado el porcentaje para el rendimiento en matemáticas, que es fundamental, y en castellano. Le han dado también más ponderación a las notas de cuarto y quinto año. Es decir, hay toda una política que no quede en evidencia el fracaso de nuestra enseñanza secundaria. Sobre esta misma línea, el doctor Ernesto Medina aseguró que los grupos políticos pretenden comprar conciencias a cambio de una oportunidad de estudio universitario. Se va a venir la discrecionalidad. O sea, si todos aprueban, ¿a quién clasifico? ¿a quién meto? Y como están las cosas del UNAM, seguramente que ahí va a entrar en juego el criterio político. Entonces, yo creo que los muchachos tienen que estar alerta, ¿verdad? Porque muy probablemente este año va a haber muchísima discrecionalidad. Siempre la ha habido, desgraciadamente. ¿Verdad? Pero como está la situación, particularmente en el UNAM Managua, donde sabemos que todo es político y todo se hace en función de lo que dice el partido de gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.